Silvia Márquez Alcadef, diputado Reginaldo Sandoval Flores, diputada Marta Estela Romo Cuellar y diputado Hamlet García Almaguer. ¿Hay alguno? Muy bien. ¿Alguien más? Se cierra entonces la lista de oradores con el senador Germán Martínez. Se le concede el uso de la palabra al senador Luis David Ortiz Salinas, con un posicionamiento en contra de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos. Gracias, Presidenta. No quiero manchar lo que dijo aquí la Presidenta de la Comisión. Efectivamente hubo mucho trabajo y hubo grandes consensos en muchos temas, pero yo voté en contra y los agrupan en 30 expedientes y tengo que ser congruente, porque aparte prometimos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Bueno, me refiero a uno que busca hacerle un exhorto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y quiero decirle que es público que existe una suspensión de fecha 16 de junio del 2023 en torno a la distribución de un fondo que se está buscando exhortar, que se reparte y que se explique. Entonces, esta resolución fue dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, dentro del juicio a que se refiere a la distribución de este fondo y a petición del municipio del Carmen para obtener recursos del mismo, determinación jurisdiccional que debe respetarse y hace materialmente imposible la distribución inmediata de estos fondos. Esta resolución es muy clara. Al conceder la suspensión de las consecuencias de los actos impugnados a favor de la parte actora, el municipio, que no fue favorecido con este fondo porque sólo incluyó a los municipios del PRI y del PAN. Y cito textualmente la resolución. Para el efecto de que mientras dure la tramitación del presente juicio, se suspenda la transferencia a los fondos previstos en el artículo 98 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023, suspensión que estará vigente durante la tramitación del presente juicio y hasta en tanto se causa ejecutoria la sentencia definitiva que en su caso se pronuncie. Y esto con independencia de que a la fecha se hubieran realizado administraciones a diversos municipios. Pues lo que se busca es evitar que se agote el fondo instruido por los legisladores y que consecuencia de ello deje sin materia el juicio. Este es un asunto más de la trama de la disputa entre la alianza del PRIAN con el Congreso local y el gobernador de la entidad, porque la alianza PRIPAN no quiere negociar, busca vasallar, pretende chantajear al gobierno y esto lo reconoció, por eso me extraña que Morena haya votado a favor de esto, lo reconoció el propio presidente de la República el 7 de junio y él ha hablado de cómo el PRIAN, y aquí lo han dicho varios de Morena el día de hoy, quieren seguir con prácticas del pasado y tener beneficios, es un fondo del Estado y le dicen repárteselo nada más a los del PRI y el PAN, no son las participaciones.